Les voy a explicar algo, algo que acabo de ver y que no tenía que pasar la oportunidad de preguntar. ¿Escuchamos ahorita muchos cohetes para allá? Seguro es otra boda. Hoy es el día de las bodas. No sé por qué. Muy padre se ve. ¿Y como cuánto cuesta uno de esos? 3 mil. Hola, ¿cómo están? Amigos y amigas del YouTube, nos encontramos en Santo Tomás, pertenece a la cañada de los Once Pueblos. Y resulta que aquí amigos, venimos a una boda, así que no veníamos a esto, porque venimos a otras cosas, pero como se canceló otro video que teníamos, y bueno, pues venimos aquí. Les vamos a mostrar de manera diferente una boda, pero también el pueblo por aquí, vamos a ver dónde está aquí, alguna placita, no conocemos si hay alguna plaza. Y bueno, aquí llegamos con toda la familia, porque mi suegro va a ser ¿qué? Padrino de velación. O sea, va a ser de la boda. Ajá, de velación. En aquella casa que está allá, que se ve el tejado, ahí tienen que sacar a mi suegro, porque si recuerdan, es caminar para ir a sacar a los padrinos también. Aquí, por ejemplo, están viendo que están llegando todavía la gente, familiares de allá de Weiran, está como a media hora este pueblito, mi suegro que va a ser el padrino. Él es de una boda que ya grabamos, ¿verdad? El esposo de mi sobrina. Y esa es la boda más reciente ahorita que se hizo. ¿Qué tal, eh? Por ejemplo, ¿ustedes qué vienen a hacer aquí a la boda? Pues ahora sí que nomás vinimos a acompañar a mi papá. A acompañar ya. Pues el padrino, el padrino de la boda, pues. Ajá. Sí, de velación. De velación. ¿Qué se siente después de haber tenido una boda? Ahora venir a una boda. Sí, pues. Se siente bonito cuando hablan de mi boda. Ah, ¿sí? Siente bonito cuando dicen, ah, ustedes son los de la boda. Sí. Órale. La seria, según ellos. ¿La seria? Era nervios. ¿Nervios, ah? Lo aclaro. Ah, muy bien. Porque este video va a ser un poquito así como más como un vlog. No tanto como el de ustedes, como lo grabé, eh. Va a ser como el detrás de una boda. Detrás de una boda, pero de parte de los invitados. Sí. Y bueno, como venimos sin desayunar, aquí nos van a dar un pozolito. Lo prepararon. Esa es la manera tradicional como aquí, pues, se junta la gente, ¿no? Para comer este pozolito. Aquí se puede ver. Aquí es un pozolito rojo. Aquí, luciendo sus vestidos de punto de cruz. ¿Es punto de cruz ese? Sí. Ahí viene mi suegra trayendo un platito también de pozolito. ¿Qué tal, eh? Porque también mi suegra, me imagino que es la madrina. Pues sí, los dos. Ven a los dos. Disculpen, yo no sé de boda. Aunque yo me case, pero no sé de boda. Miren, aquí está el pozolito. Aquí está el pozolito que me voy a comer ahorita. Vean nomás. Wow. Les voy a explicar algo. Algo que acabo de ver y que no tenía que pasar la oportunidad de preguntar. Vi ahorita a una muchacha, no sé si la vieron ustedes. No voy a decir. Ahí buscan cuál muchacha es y van a ver. Corrección, señora. Bueno, sí, claro, señora, porque ya está casada. ¿Qué trae un chupetito por aquí? Yo pregunté, dije, bueno, un significado tiene que tener un chupete de aquí. Y más un día que estamos aquí en una boda. Y por ahí pregunté y me dijeron, sí. Pues más o menos como tipo celitos de que supieran que esa mujer está como ya apartada o casada. Un símbolo que va a ver mucha gente entre ellos, a los muchachos y eso. Y pues con eso ya significa que es una persona que ya vive con uno, ¿no? Porque en realidad sí he visto seguido aquí algunos chupetillos en el cuello. Hay muchos vampiros por aquí, en los pueblos purépechas. Y bueno, yo me voy a cuidar porque no me llegue el vampiro tampoco. Lo tiene, pero no le llega. Pero bueno, entonces, ese es el significado. Si ven algún chupete por aquí, alguna señora, ¿verdad? Aquí en el cuellito, para que vean que ya está casada. Ojalá, porque va a haber muchos por ahí viendo quién puede decir. Ah, a lo mejor está joven y está soltera, pero no, está apartado. Y aquí ya viene el novio. Ahora sí es cuando empieza la cosa ya un poquito más en grande, ¿verdad? Mientras nosotros ya nos acabamos el pocholito. Un pocholito como uno. Mi corazón es un pocholito como uno. Y aquí estamos con mi sobrina, la francesita. Vamos a ver cómo estás tú actuando ahora. ¿Eso qué onda? ¿Es de Agüiran o es de qué lado lo compraste? ¿En qué lugar? Pues esto lo están haciendo en Cheranástico. Ah, ¿en Cheranástico? Sí. Órale. La blusa sí es de ahí, ¿no? ¿De Agüiran o de dónde? Sí, de Agüiran. El rebosa pues ni se diga. ¿Verdad? ¿O lo compraron en otro lado? Me lo regalaron cuando salí en la escuela. Ah, sí. Órale. Muy bien. Pues ya vimos y disfrutamos de este bonito vestuario, mira. O vestimenta puré, pocha. Qué padre, ¿eh? Está muy bonito, ¿eh? Felicidades. Gracias. Bueno, algo aquí que agregar es que, mira, salen hasta acá a atender a las personas que vienen. Aquí o que están cerca de la fiesta. A todos les debe de tocar. Órale. Entonces, si vienen por aquí por una fiesta puré, pocha. Uy, ya me comí uno, ¿yo? Si vienen a una fiesta puré, pocha, pónganse afuera de una boda y yo pienso que le van a llevar un platito de pozole. Y bueno, nos dijeron que aquí cerquita estaba la plaza de aquí de Santo Tomás. Vamos a conocerla, que hay por ahí. Dejamos tanto la boda y nos escapamos. ¡Ey! ¡Vamos! Oh, de veras, aquí está, miren, la plaza. Está amplia, ¿eh? Es un día sábado. La plaza aquí está, se ve amplia. Aquí está el kiosco. Por este lado, pues, se ve la vendimia de ropa. Oh, vamos a preguntar aquí ya. Hola, buenas. ¿Esa ropa que venden es de varios lados o es de aquí nada más, de Santo Tomás? Ah, no, es de otro pueblo. ¿De otro pueblo? ¿Cómo se llama? Chironásico. Ah, Chironásico. Los de Chironásico sí les gusta ir a vender a muchos lados. Tienen mucha, mucha vestimenta que vender, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo hay de gente ahorita sábado? Hay mucha fiesta, creo, por eso no vienen para acá ahorita. Sí, hay mucha fiesta, muchas bodas. Porque ahorita que entramos, por un lado había una fiesta, luego por otro lado había otra fiesta y lleno de fiestas. Y otro acá. Y otro acá también. Son muy fiesteros, ¿verdad? Por acá. Muy bien. Vamos a seguirle por acá, con permiso. Ahorita que estamos aquí llegando a la iglesia de aquí, de Santo Tomás, estamos viendo que la puerta está muy antigüita, se ve así muy rústica. Vimos aquí en la iglesia que también se están preparando para otra boda. Pues, dejemos lo que hagan su trabajo. Así es, se están acomodando y bueno. Sí. Aquí está un poquito solito. Sí, hay muchas fiestas. Ah, ya se escucha una. Ajá. Lo que decía la señora ahorita. Sí. Y en serio que hay muchas. Muchísimas. Oigan. Eso ya van caminando, yo creo. Y bueno, ya conocimos lo que es la plaza de aquí de Santo Tomás. Quiero mostrarles unas imágenes aéreas de aquí del lugar, pero de tanta fiesta, no sé si nos vamos a topar con un cohete. Con un cohete. Con un dron. Pero igual lo podemos arriesgar, ¿no? Dale. Sí lo vale. Sí. Sí. Y bueno, nosotros vamos ya caminando hacia la boda porque ya nos dejaron. Nada más que ahorita yo escuché un sonido y dije, pues, ¿qué se escuchó? Cayó el cohete aquí en el carro. Miren. O sea, sé que no se quedan allá arriba, ¿no? Tienen que bajar. Bueno, nosotros venimos siguiendo una boda, pero de este lado está otra. Si ustedes ven, acá hay otra boda. Ay, ¿qué es eso? Son de peluche, son de peluche, son de verdad, ¿quién sabe? Miren, miren, acá de este lado también está otra boda. Y caminamos un poquito más, unas dos cuadras y está otra. Ah, entonces, ya hemos visto tres, pero grabado nada más dos bodas o fiestas. Oh, si ven, está buena la cosa por acá, déjense venir por acá. ¿Qué es la banda imperial? ¿Sopoco? Ok, muy bien. Venimos caminando unas dos cuadras, tres cuadras de donde estábamos ahí comiendo pozole. Y resulta que ya estamos en otro pueblo. Este es Zacachuen. Entonces ya conocimos dos pueblos. Es que aquí caminando, pues como están muy pegaditos, pues rápido llegas a los pueblitos, ¿no? Por eso se llama 11 pueblos, ¿no? Porque seguiditos, seguiditos. Para los que no conocen, por aquí vamos caminando por las calles de Zacachuen. Y a un ladito ahí está la carretera. Esa carretera va de Uruapa a Zamora. Si ustedes vienen por esta carretera algún día, van a poder ver alguna fiesta purépecha. Y aquí atrás de esta boda, esperando a que salga la novia, estamos con los primos. Y también quiero aquí presumir la vestimenta de aquí de mi prima. De hecho no son primos, es su primo. Ah, de veras. De vestimiento. Son sobrinas. A ver. Ese de dónde es más o menos, es de Cheranás. De Cheranás, chicos. Y este es como que la moda, ¿no? Sí. A ver, a ver. ¿Nos puedes mostrar tantito el rebozo así como está de aquí la punta? Sí. Órale, mira qué bonito. Es de tres horas. Mira, como dicen, es jaspeado esto, ¿no? Sí. Órale, está muy, muy padre. Aquí, aquí, ahí se ve mejor. Muy padre se ve. ¿Y cómo cuánto cuesta uno de esos? Tres mil. Tres mil. Órale. Muchas gracias. Te cabe mencionar que estamos un poquito lejos de la boda, pero de todos modos nos traen un panecito, mira. ¿Y eso como para qué es el panecito? Es como... Como para los invitados, para que no estén ahí nada más viendo y que puedan disfrutar de un panecito mientras ven. Y un atolito también, ¿no? Aquí mi cuñada trae un atolito. ¿De qué? De leche. De leche. Y mi otra cuñada, ¿eh? Para que te vea, Juana. Yo no tengo pan. Y aquí cerquita de donde venimos por la novia, que ya es Acachuena, está la placita, entonces vamos a aprovechar de una vez para venir. Miren nomás qué hermosura eso, el adobe y esa camelina. Seguimos caminando, que la plaza está aquí enseguida a la izquierda. Aquí sí podemos ver bien, bien una casa de adobe, miren. Miren que el adobe es una mezcla de barro sin coser y se le mezclan varias cosas. Miren, ahí se ven como un enjarre también, miren. Está el ladrillo o el bloque y el enjarre ahí. Miren. Por fin llegamos a la plaza de aquí, Acachuena, y se las vamos a mostrar. Vengan, vamos. ¿Escuchamos ahorita muchos cohetes para allá? Sí. Seguro es otra boda, hoy es el día de las bodas, no sé por qué. Hoy que es sábado se pone esta venta de ropa, de este lado venta de productos para la cocina y más cosas. Allá está la iglesia. Buenas, ¿qué se está festejando ahorita? Otra boda. ¿Otra? Otra boda. Sí, porque allá venimos caminando desde, ¿cómo se llama? A Santo Tomás. Es de San Lorenzo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues nada más caminamos y lo que nos encontramos vamos grabando y resulta que hay muchas fiestas y entonces pues tenemos material que grabar. No pedimos permiso, ¿verdad? Nada más vamos y mostramos lo que pasa cotidianamente. Vamos aquí a conocer un poquito cómo está la cosa. Si hay gente o no hay gente. Oh, si hay gente, vamos a ver. Vamos a asomarnos. Está grande la esplanada, ¿eh? Está grande. Les repito, no tenemos permiso, entonces no creo que se molesten, pero igual aquí nada más es la entradita para que conozcan. ¡Órale! ¡Órale, qué padre! ¡Mira qué padre! Del libro de Tobías La noche de su boda, Tobías se levantó y le dijo a Sara, Levántate, hermana, supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar. La noche de su boda, 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 Encontramos donde están todos, no estaban tan lejos, no estaban perdidas. Estaban por aquí cerquita. Aquí están mis rivales y la madrina del pastel. Y aquí seguimos con el detrás de cámaras de la boda que nos invitaron, bueno no me invitaron, a ellos si los invitaron ¿verdad? Aquí sí, aquí está mi cuñado, este es mi otro cuñado, él se va a ir a Estados Unidos, por eso vinimos en este tiempo, antes de que se vaya a Estados Unidos a trabajar, pues aquí a saludarlo, los que lo vean por allá y lo saludan, si lo vean por allá por Estados Unidos, y los que lo vean a él aquí, en México lo saludan por favor. Bueno pues mientras está la ceremonia en la iglesia, aquí está mucha gente esperando a que se termine, nosotros conversando con mis hermanas, sobrinas, y pues a esperar también. A esperar que el menú. La hora de la comida. La hora de la comida. Adentro en la iglesia está la gente, pero ya no cabe la gente, entonces mucha está acá. No, esa no es, esa es la otra, es esa, la que se come es esa, es esa. ¡Adiós, adiós! Adiós, adiós. De Michoacán para el mundo. Sí, de Michoacán. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Y bueno aquí despedimos este video, donde se muestra parte de Santo Tomás, y mostramos un poco de todo, ¿verdad? Sí. Nos vemos, hasta la próxima. Recuerden aquí están los ex, los ex novios, ¿no? Ex novios, no. Los maridos. Aquí están los maridos ahora de la otra boda. Nos vemos, adiós, bye.